Me encanta el fornit, te lo juego todo el día Viento, fuego y acero De metal tengo forrados los huevos No lo sé, pero me he asustado un montón Qué chungo, tío Cómo matar, cómo matar los sentimientos de Zegpi Muy buenas a todos chicos y chicas, y felen de asimismo en un nuevo vídeo Aso de los mameos Y antes de comenzar, quiero deciros, recordaros, mejor dicho Que abajo en la descripción tenéis mi server de disco Como veis, un chat siempre activo, de buen rollo Con normas, sistema de roles Una pestañita para cuando YouTube no avise de una puta mierda Y obviamente canales donde todos vosotros podéis entrar a charlar A jugar a lo que sea Y simplemente pasar un buen rato Y poco más, recordad que todo esto está sacado de mi streaming de Facebook La mayor parte Pasaros de vez en cuando, porque suelo hacer bastante streaming por ahí Y disfrutad del vídeo Hostia Oh, habéis muerto los dos, qué pena Ni tú te pusiste ahí para intentar hacer Oh, qué asco das, tío, de verdad Ah, sí, sí, qué mierda, no me di cuenta Te iba a avisar, te iba a avisar porque lo vi Te iba a avisar ¡Gilipollas! ¡Jólete! 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 ¡Jólete mierda! Es que lo sabía, es que lo sabía Es que lo vi y dije ¡Hostia, chaval! Yo lo vi y no dije nada porque Instant Karma Compilation ¡Ay, Dios mío! ¡Compilation, compilation! ¡Ay, Dios mío! ¡Ha sido geniaaaaaa! ¡Oh, Dios! Es que los mapas cambiaron demasiado Un de otros, tío A ver Lo que se llamaría un hielo Como pueden ver los ojos Eso es un puño Que asesina jajajaja Y así es como ganarcelenlo ¡Tío! Tío, venga, quédate ahí, pero quédate ahí que le cae encima a Gamón ¡Bien! ¡Soy la polla hasta muerto! Venga, yo te voy a coger a ti, ¿vale? Yo voy a coger a Ceden, hemos hecho cada uno nuestro personaje opuesto Yo te he hecho más o menos con consecuencia, hijo de puta Tío, vale, te tienes gordo, tío ¿Y dónde está mi guano? Yo te he hecho tú Mira qué culazo tengo, loco ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, tío! ¡Demasiado buena persona! Mira, 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 mira ¿Ves todo eso? Ese es mi ego ¡Muérete ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor, mátame! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, ya está el Selen ahí Puto Selen, tío, qué suerte A ver Suerte no, es lo que estoy aquí era, ¿eh? Queríais coger la moneda y todo, ¿sabes? ¡Potoma! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mala suerte! Ah, esta parte molaba mucho Si son un par de balas de mierda ¡Aguántalas! ¡Joder, no me jodas! ¡Doble KO! ¡Doble KO! Porque no ha querido peinar O sea, porque le ha peinado Los putos misiles no sé cuántas veces ¡Pete a la mierda, tío! No voy a gastar munición Lo voy a pisar y ya está ¡Ja, ja, ja! ¡No, no le piso! ¡No! ¡Tengo hijos! ¡Tengo hijos! ¡Arre! ¡Hijos de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! Hola, ¿qué tal? ¡Oh, Selen! ¡Oh, hijo! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha sido la mejor derrota que he tenido! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que tenemos demasiadas cosas puestas al principio Y ninguna después Ya ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, toma! ¿Ves? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Parece que tiene ahí que está encima de todo esto! ¡Tengo ciertos metiches nomás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mierda! ¡No lo he cogido! ¡Puto mosquito! ¡Eres más tonto que pisar una mierda y chupar el zapato! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes que en Soul Calibur los personajes se rompen la armadura, no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, ja, 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 ja! ¡No lo he cogido! ¡¿Y qué ha cogido esto?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jajaja! ¿Esto se arranca así de eso? ¡Toma! ¡Ja, ja! ¿Y ese grito? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Como me de uno de estos mientras ¡Pero si esto está! ¡Pero que está agotado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Repítemelo! ¡No puede ser! ¡Coño! Hay quien la va a liar mucho en esa, eh ¿Quién se ha caído? ¡Fuck off! Venga, vámonos A defender la cosa ¡Que deje de untar los bazookas! ¡Coño! 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 ¡Una te toques! ¡Coño! 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 Vamos a ganar una partida ¡Pero era un dron ahí! ¡Cuidame mi polla! Está reforzando nuestra cara Quita, quita ¿Ves? ¡Está adentro! ¡No hemos salgado! ¡Vale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aún queda pared, chicos! ¡Aún queda pared! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Pero qué gilipollas! ¡Es uno! ¡No, no, no, no! ¡Noooo! ¡Mira esa vida, tío! ¡Otra vez! ¡Otra vez que hemos hecho doble KO, tío! ¡Qué pesadilla de pavo! Se ha cogido un personaje de nuevo. Se llama Perl, pero no lo he guardado. Ahora se llama Dildo Master, ¿vale? Bueno, vale. Ahí está. Ahí estás tú y aquí están Dildo. ¡Me cago en mi puta madre! ¡Nenos! ¿Qué os pasa? ¿Qué te pasa? ¡El muerto por ahí! ¡El defensador de muertos! ¿Cómo va? Vaya. ¡La puta caja! ¡La puta caja! ¡La puta caja! Me acuerdo también que hice una cosa. Cuando empecé a jugar este juego, no sé qué años tendría, pero estaba en el instituto todavía. Tendría... Hace diez años o así. Me acuerdo que estaba en casa de un colega y estaba yo en plan de... O sea, verte los pies y las manos y el cuerpo en un juego era algo que apenas se hacía. Entonces, esto también era como súper guau. Y yo me puse así y dije ¡Oh, qué chulo los gestos! ¡Tal! Y se pula y empecé ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tal! ¡No sé qué! ¡Ping! Y llega la madre del colega ¿Vale? ¡Ja, ja, ja! Y le digo... Y yo pensaba que era mi colega porque estábamos solos. La madre acaba de llegar. Y le digo a... a... y le giro. Y le digo súper ilusionado. En plan de... ¡What, tío! ¡Mira! ¡Me están follando! ¡Gaja! ¡No sé qué! Y esa fue la última vez... que... que... que fui a... a esa casa. ¡Ja, ja, ja! ¿A qué hojazos tienes de la Wii? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sterry Moe! Es que... Cuando perdí a Soul River estaba desconsolado y se fue... a Estados Unidos conocí a Soul River y de ahí surgió un bello romance. ¡Ja, ja, ja! Entre Zerlantes y la marihuana. ¡Ja, ja, ja! Claro. Ahora vamos a joder a Serpi, ¿eh? Vamos a joder a Serpi. ¡Hombre, no! Pues... ¡Vais a comerme la... ¡Ja! No hables mucho que... a lo mejor... cabe de pucho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Decías? No, digo que no hables mucho. ¡Ah! ¡Este pop es una... ¡Ah! 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 ¡Jódete! ¡No! Y me da a mí también, tío. ¡Jódete! 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 Muy bien. Recargo. Un momento, por favor. No me disparéis. Eso es. Muy amables. Ahora todo aquí. ¡Hola! ¡Qué majete sois! ¡Cómo os gusta caer ante mis balas! Vamos a darle aquí. ¡Oh, tía! La que me ha caído. ¡Ah, no! Ya no lo tengo. ¿Esto qué es? ¿La ducha? ¡Uff! Me encanta hacer sufrir haciendo... ¡Coge ese puto bazoque y vámonos! ¡Coge ese puto bazoque y vámonos! ¡Uff! 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 ¡Bueno, me has sido... ¡Me lo he pasado super bien en la ducha! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te le transporte en la ducha, tú! En el fondo lo estás gozando. Sí. Porque es la primera vez que tú estás haciendo de Servi. Aver, es interesante. De algo. Es como ir a un restaurante caro Es algo que hay que hacer una vez en la vida Pero ya No podemos levantarnos ya Besitos de capa Muy bien, muy bien Muy cariñoso Te levanta la nieve Besito de culata Arriba a la izquierda Que me llegas Te he empezado a meter una palicia así Mira, Servi, después de todo Como hagas algo, te juro Que voy a tu puta casa En puto Asturias Te tumbo la puerta a patadas ¿Y me follas? Pero sin amor Os odio ¡Era un campo de vines! ¡Era un campo de vines! Te has quedado Discapacitado ¡Estamos todos en la ducha! ¡Ah! Me parece el jabón post bar No, el jabón saque de ver El planeta ¿Quién eres a la mierda? ¡Oh! ¡Hombre! ¡Sake! ¡Sake! ¡Suscríbete!